Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, ha sido captado en actitud cariñosa con la actriz Molly Gordon, lo que ha desatado rumores sobre el fin de su relación con Rosalía. Las imágenes muestran a White abrazando a Gordon, lo que ha llevado a especulaciones sobre un nuevo romance. Este posible cambio en la vida amorosa del actor ocurre justo después del cumpleaños de Rosalía, lo que ha generado preocupación entre los seguidores de la cantante. Aunque no se ha confirmado oficialmente, las fotos han causado gran revuelo en redes sociales. Gracias por ver el video.